Hola, mi nombre es Eclay y bienvenidos a mi canal Maquillate Más. Espero te encuentres súper bien y el día de hoy te traigo un video de una receta muy saludable de una ensalada deliciosa. Así que quédate a ver el video. Primero que vamos a necesitar es lechuga romana, pepino, un pepino fresco, cebolla, algunos tomatitos bebés. Si los conseguimos maduros mejor, un pimentón rojo, un pimentón verde, queso feta, solo para la ensalada. Para la vinagreta vamos a utilizar orégano seco, un poquito de sal, pimienta, un limón amarillo, puede ser completo, y aceite de oliva. Y ahora vamos a lavar nuestra lechuga romana. La vamos a remojar con vinagre y con una mitad de limón. Aquí tenemos remojando nuestra lechuga romana, la vamos a dejar aproximadamente 15 minutos. Mientras tanto vamos a ir picando nuestros ingredientes. Un clip que les quería dar si vamos a preparar vegetales crudos, y si vas a preparar la receta para un grupo de personas, es tener las uñas cortas y sin esmalte. En este caso, como es una porción pequeña para mí, no hay problema, pero si vas a preparar para una familia o una fiesta, recuerda, sin esmalte y las uñas cortas, no olvides eso. Vamos a poner a remojar también con vinagre y limón los tomates. En este caso, como es una porción, vamos a tomar 6 o 7 tomates. ¡Astraight., chicos! Vamos a tomar aceitunas negras, aproximadamente 6 y las picamos en cuadritos. Yo utilizo esta marca de aceitunas negras porque no tiene el hueso, cuando tienen el hueso a veces es un poco tedioso para picar, entonces bueno, prefiero comprarlas de una vez así sin hueso y muy importante que sean libres de gluten, los más saludables que puedan. Bien, estas son de España, pero bueno, se consiguen en el supermercado de mi ciudad. Ahora vamos a tomar el pimiento, bueno ya este yo lo había utilizado, un pedacito, un pedacito del verde. El pimiento es muy delicioso, pero el cae pesado, entonces aquí vamos a retirarle la concha, puede llevarte más tiempo lo normal, pero yo te recomiendo que si sufres del estómago, se la retires con un cuchillo que tenga un poco de filo, este no es el indicado, pero es el que tengo en la mano porque este es muy grande, entonces si tu lo tienes es mucho mejor y pacientemente le retiramos la concha. Créanme que va a valer la pena el sabor delicioso de esta ensalada. Es una ensalada tipo griega, pero como en otra versión que quede así, en este caso tuve suerte porque tiene una piel gruesa, y vamos reuniendo en un envase nuestros ingredientes. La cantidad de lechuga en la que tu suelas comer, en mi caso yo la mido en un plato, esta ya la tenía de ayer, limpiecita de ayer, y bueno veo que la le falta, entonces aplicamos un poquitico más, porque recuerden que cuando le apliquemos el aderezo, ella se va a compactar, ese va a ser más poquito. Y ahora vamos a picar nuestros tomatitos bebés. Bien, otra parte deliciosa que es hacer el aderezo 100% natural. Vamos a picar medio limoncito, y aquí sí a tu gusto, ok? Te recomiendo que no la apliques tanto, para que no te quede tan ácida. Solo un poco de limón. Así está bien y lo que te queda aquí lo guardas en la nevera. Vamos a tomar orégano, orégano seco, le aplicas la cantidad que tu gustes, a mi me gusta mucho. Un chorrito de aceite de oliva, extra virgen si puedes, la cantidad que gustes también, a mi me gusta un poco. Vamos a aplicar pimienta negra molida. Y algo muy delicioso que es un poquitico de sal. Y la movemos. Ahora sí vamos a tomar nuestro delicioso queso feta, es demasiado rico, se los recomiendo. Y en este bol, en el bol donde colocamos todos los ingredientes, vamos a aplicarle o echarle unas dos o tres cucharadas. Aquí van dos y tres. Déjalo por acá, porque vamos a aplicar para decoración. Y ahora sí, nuestro delicioso aderezo. Vamos a ver todos esos deliciosos ingredientes. Parece bastante, pero ya se reduce. Así que no se asusten. Y la metemos en la nevera, para que se enfríe unos minutitos. Ahora procedemos a servir nuestra deliciosa ensalada, después que estuvo en la nevera. Y vamos a tomar otro poquito de queso feta. Se lo aplicamos por encima de la ensalada. Este se lo recomiendo, es de President, es delicioso, delicioso. Y ahora a degustar. Esto lo puedes combinar con un pollo, con carne, un bistec, así como un filete pequeño. Y créeme que el sabor va a ser muy, muy delicioso. Ya su aroma, es encantador. Déjame la manita arriba si te gustó. Déjame saber en los comentarios si has probado una ensalada muy parecida. Esta sería como mi versión de ensalada griega. Está modificada porque la original lleva cebolla morada, pero bueno, a mí no me gustan las cebollas moradas. Entonces le apliqué cebolla blanca, picada pequeñito. Y todo muy en pequeño, porque me gusta que los sabores se mezclen lo más delicioso posible. Déjame saber en los comentarios si también te gusta picar las cosas muy pequeñas. Y también, regálame una manita arriba si te gustó. Te invito a suscribirte para más videos deliciosos. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!